Cuando California encierra a la gente, también le cerramos la puerta a nuestras comunidades. Cada año son 50 mil millones que podríamos invertir en servicios de salud, escuelas y empleos, en tratamientos de salud mental y adicciones, en dar viviendas a los que las necesitan y ayudar a las víctimas de crimen. Cuando castigamos a la gente por más delitos graves y con más tiempo en prisión, nos dañamos a nosotros mismos, con más gastos penitenciarios y más de lo mismo. Un billón sacado de nuestras comunidades en los últimos 40 años. Encerrados, castigados, limitados. California necesita seguir adelante. Necesitamos prevención, necesitamos educación, necesitamos empleos, necesitamos comunidades saludables y seguras. Necesitamos progreso, no prisiones.